Está en punto muerto y ahora dale, primera Sería de poco, vamos Mejor arrancar aquí toda mi vida Segunda Está en punto muerto Está mal espacio Mirá para donde te vi la oportunidad Me pueden llegar para morir Es la pregunta del millón ¿Acelerá? Mostrá el camino para que no digan ¿Acelerá? Está doblando, está doblando bien ¿Acelerá? ¿Acelerá? ¡Eflazo! Dobla con todas las... Endereza, endereza, endereza Bien, bien ¡Ah! ¡Estamos rato! ¡Ah! ¡Estamos rato! ¡Estamos rato! ¡A la vuelta! ¡Muy bien! ¡Estamos rato! ¡Estamos rato! Ahora voy a poner el coser Un bajito Muy bien Un bajito Un bajito ¡Nos HR! ¡Estamosьте! Un bajito ¡Estamos rato! Ya